Estamos tratando de formar una subcomisión como para darle un marco más institucional al fútbol de amputado. De hecho, ya faltaría confirmar Córdoba no más, porque está teniendo un problema para viajar, pero el 19 y 20 estaríamos haciendo un torneo cuadrangular con las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, Crespo, la Unión de Crespo. De no poder venir Córdoba al 19, lo vamos a trasladar para los primeros días de enero o febrero, pero ese torneo se va a hacer porque este es el puntapié inicial para armar para octubre el año que viene la segunda Copa Hermandad que se hizo hace 4 o 5 años atrás, volver a retomar esa copa y hacerla, si podemos todos los años, invitar como se hizo en ese momento, vía correo electrónico a los países que quieran participar, los primeros 3 se sumarían a Unión de Crespo. Esa es la idea central de la Comisión de Unión, retomar, hacer la Copa Hermandad. Y si algún día podemos llegar a volver a hacer el Mundial, con mucho gusto lo haríamos. Ahora, qué importante esto para el club, ¿no? Y también para la ciudad. Sí, sí, fue aparte un evento de eso. El otro día en la fiesta del deporte fue algo emocionante, como la gente se paró y aplaudió 3, 4 minutos de pie al equipo de amputado, que eso la verdad que a nosotros nos reconforta, pero era emocionante. El otro día, el lunes, en comisión directiva, contaba Rubén y yo que estuvimos ahí, Walter, fue algo increíble el cariño que le agarró la ciudad de Crespo a amputada, ¿no es cierto? Por eso también decidimos convocar a gente que se quiera involucrar en una comisión, que sea de cultural, de Sarmiento, no importa, amputado desde Crespo. Está arraigado en el club de Unión, pero ya amputado ya pasó a ser de la ciudad. ¿Y la subcomisión para qué sería? ¿Pero organizar este en particular o que quede ya? No, no, este evento y la Copa Hermandad en octubre del año que viene. Para eso estamos convocando. Lleva tiempo organizar todo esto, ¿no? Sí, sí, lleva tiempo, lleva trámites, lleva gestiones. Hay veces que se anota a países que no tienen visa y hay que hacer mucho... Yo te digo que en el Mundial se hizo por 3 o 4 países y tuvieron que hacer trámites, pero a nivel diplomático de alta jerarquía acá en la República Argentina, porque no tienen visa, entonces hay que buscarle la manera que algún país vecino le ceda la visa y vengan al país, ¿no? Pero es lindo, es lindo porque la verdad que tener este tipo de personas que tienen esa dificultad y que ellos vengan y jueguen y se diviertan. Y además acá en el Club Unión ustedes lo hacen sentir como en su casa. Los atienden demasiado bien. Sí, 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 sí. La verdad que sí, aparte hay un cariño especial porque... No, no es porque sean amputados, ¿eh? Eso la verdad que nadie se acuerda de que son amputados. Pasan a ser... Uno más. Uno más amigos como hemos cosechado en el Mundial, que todavía con muchísimo nos seguimos comunicando y vía mail o, bueno, ahora con el WhatsApp es más fácil. Así que, no, quedaron amigos de entrañable, de Ghana principalmente y de El Salvador, que fueron los que vinieron dos veces, y Brasil, pero con otros países también, con otros chicos de Inglaterra, nos estamos comunicando. Así que eso es algo inolvidable. La gente que quiera colaborar, ¿cómo puede hacer? ¿Con quién contactarse? El día lunes nosotros ya vamos a hacer en comisión directiva, vamos a hacer una reunión para los que vayan, que empiecen a anotarse ahí, y ahí ya vamos a formar una subcomisión. Y ahí fijaremos un día de reunión en la semana y empezaremos a trabajar. El tema es tener un buen grupo de gente como para, digamos, hacer cosas, hay que buscar alojamiento, hay que buscar para darles de comer, un montón de labores que hay que hacer, por eso se convoca. Y podríamos sacar dos o tres de cada subcomisión y hacerlo, porque gente para trabajar en la Unión, gracias a Dios, hay. Pero ya te digo, como fue tan emocionante el otro día en la fiesta del deporte, dijimos, hay que abrir esta disciplina, hay que abrirla a la ciudad de Crespo, y encantado, porque por ahí hay gente que quisiera y no sabe cómo o no se anima a ir, pero están convocados y ojalá que tengamos que armar dos subcomisiones de gente que vaya. Ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, recordamos la fecha, Luis. Bueno, en principio es 19 y 20, ahora diciembre, sí, dentro de 10, 12 días. Pero aclaremos un poquito, porque si Córdoba nos comunicaron ayer que estaban complicados para venir, esa fecha es jodida para mí. Pero de no serse el 19 y el 20 se hará la primera semana de enero o la segunda, que tenemos la fiesta de la cerveza, o en febrero se va a hacer. Sí o sí se va a hacer ese cuadrangular. Y ahí apuntamos ya a empezar a organizar con la gente que viene de Mendoza, de Córdoba y Santa Fe, organizar la Copa Hermandad para que sea una especie de combinado y el objetivo del club que fue difundir Amputado hace 5 años atrás, está súper cumplido, porque Córdoba tiene 5 equipos. Mendoza tiene un equipo, acá Santa Fe tiene un equipo, Corrientes tiene un equipo que ahora han flaqueado 2 o 3, pero es decir, que el objetivo nuestro era que el fútbol de Amputado se distribuya en toda la República Argentina y ya estamos ganando en poco tiempo, en 5 años estamos ganando 6 o 7 lugares donde se está practicando fútbol de Amputado. Así que yo creo que en parte la mira que puso el Club Unión en esto está dando sus resultados. Se va a culminar cuando las 23 provincias tengan su equipo, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Pero bueno, sigamos trabajando en eso. Luis, gracias y más cerca de la fecha vamos a seguir hablando. Dale, no hay problema, gracias. Y los convoco a todos, quien quiera, ya les digo, que no importa que sean de Cultural, de Sarmiento, que trabajen en Bombero, cualquiera, el que quiera y le guste y quiera tener una experiencia que es inolvidable, que vaya el día lunes al Club Unión y los vamos a explicar qué es lo que queremos hacer con Amputado. Gracias.